... Espina, Conrad, Miriam Garcilaso, Alcántara, Blas Jorge Guerrero, Herrera, José Ángel, Pedro 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 En el punto 5 del orden del día se concede el uso de la palabra al ciudadano Rafael Moreno Valle reading tomas, quien prestará contesta como borrador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos 57, fracción vigésimo tercera, 75, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que solicito a los presentes. Melquiades Morales, Mariano Piña Olaya, Guillermo Jiménez Morales, y a mi abuelo Rafael Moreno Valle. Que pase por la consolidación de una nueva conciencia ciudadana capaz de convertirse en el motor del cambio que reclama nuestro Estado. Gracias. 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 Gracias.